Esas mañanas quería estar con sus hermanas Ver el rastro que le queda de las sombras persianas Hay algo que las cuevas nos quieren decir Antes que amanezca el sol voy a construir un mapa Naveguemos, flotaremos en medio de la nada Caminemos juntos hacia el sur Deja de ser ella enloquece Deja de ser ella enloquece Y cubrirse en pedazos de piedras los que me quedan No sé, descubrir que una una esté Descubrir que una una esté Y cubrirse en la casa Suscríbete, suscríste, los llevanas Ay, dios Deja de que teète YouTube rastro se encuentra en general Discríste, los que seOP En el queumbra rastro se habla Las palabras nunca fueran tuyas El circuito que acudiará Las palabras nunca fueran tuyas Las palabras nunca fueran tuyas